Sí, menos mal, ya después de esta típica pretemporada que nunca habíamos hecho una pretemporada tan larga y tan diferente y bueno, deseando que empiece ya de una vez Sí, bueno, también creo que es complicado al final de una pretemporada, domingo tras domingo, tener esa motivación de jugar un partido que no sea competición y bueno, llevamos muchas ganas ya para este fin de semana, para afrontar un partido oficial de una vez que bueno, me parece que llevo 7 meses sin competir de manera oficial y bueno, deseándolo Hombre, creo que la motivación es diferente y lo que se juega a un equipo es diferente Sí, es verdad que bueno, cada vez que se ha desalzar dinero y se ha desalzado con la mitad del Racing hay que salir motivado pero bueno, creo que se va a ver un Racing diferente, creo que hay que ser positivo y confiar en el equipo porque se va a hacer bien Hombre, al final nos hace estar más concentrados todavía y saber que ningún rival va a ser fácil que van a venir a salir dinero y todos van a competir bien y bueno, creo que esta última derrota nos sirve para aprender que no nos podemos relajar, meter el primer gol igual que hicimos, pasó contra la vez pasó este fin de semana y nos relajamos un poquito aprender la lección y salir a competir al 100% Hombre, la verdad que muy bien, me ha sorprendido como han venido la verdad que bueno, después de tantos meses sin competir y entrenando por su cuenta como Balboa, como Nana Cedris es verdad que ha estado entrenando un poquito más con el equipo pero bueno, también lo he visto muy bien y bueno, creo que puedan estar el fin de semana para ayudar y competir y esperemos que lo hagan bien Hombre, si es verdad que al final de los últimos años yo siempre juego de extremo pero a la hora de jugar con una defensa de 3 o de 5 según lo quieras ver sí que puedo jugar de carrilero o por dentro ahí no tengo problema y a la hora de jugar de carrilero pues creo que me adapto bien al final es una posición parecida cuando juegas por la izquierda con la ayuda del central detrás y estaría cómodo si jugué ahí también Bueno, hombre, esperemos que sí, ¿no? El año pasado, pues bueno, en media temporada metí 6 goles y pude hacer más porque tuve ocasiones para ello y bueno, pues espero que si no soy yo sea otro jugador pero bueno, personalmente la verdad que espero hacer goles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!